Oigan muchachos, las tropas van pasando porque si son tan machos, porque no están peleando Oigan muchachos, las tropas van pa' afuera porque si son tan machos, porque no se atrincheran Que se consigan un cañón de artillería que la guerrilla podemos toda pirar y que se traigan a toda su infantería que la guerrilla podemos todavía Oigan muchachos, Marquetalia está firme Tolima y Río Chiquitos, muy pronto serán libres Oigan muchachos, si el mismo Jesucristo mandó a su delegado, mandó a Camilo Torres Que se consigan un cañón de artillería Que la guerrilla podemos todavía Y que se traigan la ayuda de los yanquis Que la guerrilla llevamos adelante Que la guerrilla llevamos adelante Que la guerrilla llevamos adelante Y que se consigan un cañón de artillería ¡Viva la guerrilla! Gracias.